Música Me llamo Alcien Maldonado, tengo 35 años Vengo de la ciudad de Luque, del barrio Laurelte Soy el papá de Maximiliano Maldonado Alcien tiene 5 años Él estaba en un cuadro de influenza Y después terminó el tratamiento de la influenza Y después le vimos que estaba muy pálido Y en un control de rutina de cada mes con su pediatra de cabecera Nos dijo que le hizo un chequeo completo, análisis Y nos derivó acá al hospital Compañía, compañía Mano tenido Puño cerrado Puño cerrado Chuchua, chuchua, chuchua guagua Chuchua, chuchua, chuchua guagua Compañía, compañía Mano tenido, puño cerrado, dedos arriba Música Desde ahí, entonces el control y ahí le diagnosticaron con leucemia Era siempre así inquieto Jugaba mucho, juguetón Súper inteligente Así casi normal Con la diferencia que ahora tiene mucha privacidad Después de su tratamiento Con el tiempo se fue adecuando a lo que le está pasando ahora Ya, él como persona supo sobrellevar también Música El hospital pediátrico Desde el año 2001 Que estamos tratando pacientes oncológicos hasta la fecha Fuimos en aumento Al principio teníamos 15, 30, 40 pacientes Y actualmente llegamos a 100 casos nuevos por año Música De algo le salió todo moretones nomás Y en una salita nomás yo le llevé para que le controlen Y ahí mismo le hicieron su estudio de hemograma y eso Y le salió eso Y ahí mismo me trasladaron ya acá Música Muy difícil la verdad Yo pues ya A veces ya No puedo más Es que demasiado duro es ver a tu hijo así A veces Tiene todo ese aparato y eso Música Tenemos las leucemias agudas Que es la más frecuente en los niños Las leucemias agudas se clasifican otra vez En linfoblásticas y mieloblásticas Las mieloblásticas son las que en la primera recaída Son las que en la primera recaída necesitan ir a trasplante de médula Cuando hablamos de trasplante alogénico De hermanos compatibles o de banco Es cuando nosotros le tenemos que acondicionar al paciente Matar todas las células que están dentro de su cuerpo y ponerle un tejido extraño Es un procedimiento que no implica muchos riesgos para el donante Más o menos dura 30 minutos en cuanto a su extracción Y la médula ósea se infunde en fresco No se congela Dependiendo de la enfermedad a tratar Por ejemplo en las aplasias medulares Se mira, se sabe que es la primera opción terapéutica Y tiene un porcentaje de efectividad entre 60 al 70% El país necesita como 120, 150 trasplantes entre alogénico y autónomo al año Osea que un país cuente con un registro de donantes por supuesto es excelente Pero necesitamos tener 10.000 donantes para que eso sea verdaderamente un número importante Y tener un impacto a nivel de la sociedad Nosotros lo que necesitamos es mejorar la estructura de inicio Que las drogas básicas para el trasplante tenga registro en el país Para que uno pueda comprarlo y que tenga representación legal Cuando vos vencés una situación o vencés una enfermedad Sos vencedora Yo siempre recalco eso Y sos más que vencedora cuando tenés la capacidad de ayudar a los demás con lo que pasa Horrý Oh I Oh Oh Gracias por ver el video